El Espinoza, por dos minutos. Muchas gracias, Presidente. En estos breves minutos, dar a conocer la solicitud de algunos oficios. En primer lugar, al Ministro de Transporte, con el objeto de ordene a la Seremia de Transporte de la Décima Región de los Lagos, se realiza, señor Presidente, una exhaustiva fiscalización a las empresas de buses que hacen recorrido en la comunidad de Puerto Octay, en el sector de La Picada. Señor Presidente, he tenido una conversación con el Presidente de la Junta de Ciro del Sector, el señor Guzmán, quien me ha planteado el peligro que reviste para los pasajeros esta competencia desmedida que se da entre dos empresas de buses que recorren el sector. Buses Guzmán, que está constantemente amedrentando a una nueva empresa de buses que llegó al sector, que es la empresa de buses Zapata, que entró a competir con mejores precios, con mejor servicio y con mejores recorridos. Hay graves problemas de regulación en los horarios de salida, se pone en peligro la vía de los pasajeros cada vez. No es cierto que hay carreras a altas velocidades en la carretera para ganar un pasajero y esa situación es realmente preocupante. Por lo tanto, pedimos desde esta Cámara, Diputados, que exista una exhaustiva, repito, fiscalización a las empresas de buses en esa comuna de Puerto Octay, en el sector La Picada, que ponen, repito, en serio peligro la integridad de los pasajeros que por ahí deambulan. El mismo reclamo, Presidente, recibí el día sábado, en un programa radial que tengo en la cadena de emisoras a los diputados, en donde hemos recibido el reclamo de la comuna de Gualaigüe, donde hay por parte de los ciudadanos de Gualaigüe, el mismo reclamo respecto a la empresa Quemel Bus, en el sentido de ofrecer un mal servicio, con recorridos deficientes, y poniendo en riesgo a los pasajeros cada vez que entra competencia a Gualaigüe, con otras empresas que han querido llegar a efectuar recorridos al sector. Señor Presidente, esta es una práctica que sólo se subsana cuando hay fiscalizaciones efectivas por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Si no hay fiscalización, los señores empresarios que tienen estas malas prácticas, lamentablemente, las siguen realizando, poniendo en riesgo a los pasajeros, que es lo que a mí más me preocupa. Los conductores son, en definitiva, lamentablemente objeto de los empresarios que lo hacen realizar estas prácticas que son absolutamente atentatorias contra un buen sistema de manejo de transporte público en nuestra región. Por eso, Presidente, solicito estos oficios al señor Ministro de Transporte para que instruya al organismo respectivo. He dicho, Presidente. Gracias, diputado Fidel Espinoza. Y finalmente, por dos minutos, le ofrezco al barato al diputado.